¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. 26 de marzo del año 2020, son las 11 y 11. Superamos los 500 contagiados en la Argentina por el coronavirus. Bueno, están tomándose todas las medidas de precaución y el mercado asegurador tiene que entrar a tomar medidas de precaución para evaluar qué es lo que viene, más allá de tratar de minimizar la situación diciendo que está todo bien, no está todo bien porque el mercado asegurador vive de lo que los asegurados pagan de la prima y el productor vive de lo que paga el asegurado de comisión. Me pueden decir, sí, algunos van a anular, sí, pero el tema cuando se entran a caer las cadenas de pago, las pymes no funcionan, vamos a tener un problemita porque las pymes alimentan a las grandes industrias también porque todos consumimos y todos compramos, ¿ok? El sector está sufriendo severos daños en el sector cobranza, ¿por qué? Hubo un parate, hubo una cuarentena, la gente tiene limitaciones para movilizarse, para ir a los medios electrónicos de pago, el mercado de la Argentina no está totalmente bancarizada, más del 40% no está bancarizada en la Argentina, no estamos hablando de interior, provincia, capital ni nada más, sino en general tenemos un problema de informalidad en la industria, ¿ok? Tenemos tantos trabajadores en blanco como tantos trabajadores en negro, el mayor caso, el fiel ejemplo, es la cantidad de empleadas domésticas en blanco y la cantidad que hay trabajando en general, informales, a eso le agregamos la capacidad de pago de la gente que no tiene para pagar, entonces, ¿qué hacemos si la gente no tiene para pagar? ¿Cómo le cobramos el seguro? Ese es el gran problema. Estas circunstancias no son las únicas porque las aseguradoras también tienen que afrontar otras cuestiones que son el pago de suelos empleados, honorarios profesionales, contadores, liquidadores, actuarios y todos liquidadores de seguros, peritos, hay empresas de remolque, empresas de rastreo y una cadena de proveedores innumerables y de profesionales auxiliares del comercio en la actividad aseguradora que también necesitan vivir y cobrar, sin contar las cargas sociales y los aportes patronales, ¿ok? A eso hay que agregarle algo que es una cuestión no mínima sino prioritaria, está por encima, la aseguradora siempre la ha asegurado primero, bueno, acá también, siniestros a terceros y asegurados, impuestos y proveedores, cheques emitidos con anterioridad a la medida de aislamiento social y compromisos, que algunos fueron con cheques y otros por contrato, en tiempo y forma, alquileres y hacer frente a su vez a embargos y ejecuciones judiciales en curso, eso es importante también. La merma en la cobranza, la continuidad de pago de las obligaciones asumidas y teniendo en cuenta que las compañías han sido seriamente afectadas, genera en realidad acá una pérdida de valor de los activos, ¿por qué? Porque muchas aseguradoras, no lo dicen, pero tomaron muchos títulos públicos y si agregamos, otras se han refugiado en inmuebles, otras se han puesto plaza en plazo fijo, todas perdieron, ¿ok? Todas perdieron, ¿ok? Y recuerden la persecución que había con el que invertía en dólares, ¿ok? Eso es un gran problema. Por otro lado, la pérdida de liquidez, esa famosa puerta 12 que se genera, donde en realidad no tenemos la plata para afrontar compromisos, se perdió mucho valor en las inversiones y el mercado asegurador considera que esto no se va a resolver ni en un día, ni en tres días, ni en 30 días. Esto va a ser 30, 60, 90, 120, 180 días. ¿Por qué? Porque no se hicieron las tareas sin los deberes en los últimos gobiernos, ¿ok? No se hizo nada, no se bancarizó totalmente, como fue el caso de Brasil, no se profundizó el tema de achicar el Estado y la cantidad de empleados y el gasto público, no se bajó la inflación, no se creó conciencia aseguradora y hoy de los 25, 26 millones de vehículos circulando, solo de 12 millones tienen seguro y ahora ¿cuántos tienen seguro? ¿Cuántos pagaron? ¿Cuántos tienen actualizada la suma asegurada? ¿Ok? Ese es otro problema mayor. Hay que pagar los salarios de las aseguradas, hay que pagar los salarios de los empleados, los trabajadores tienen que cobrar, ¿ok? El mantenimiento de la fuente de trabajo son necesarios, en este centro de crisis, incertidumbre, recesión, con otro detalle, las webs, las computadoras, los sistemas, los que mantienen todo eso, la digitalización tiene un costo muy alto. Ese es un gran problema. El tema de los cierres trimestrales, ahora vence el del 31 de marzo, que es el día martes, hay que presentarlo el 15 de mayo. Hay tiempo, pero también hay que tomar medidas porque también hay que pagar cheques con qué plata. Está bien, usamos la que tenemos, si es que tenemos. ¿El mercado tiene eso? No hablemos de grandes, medianas o chicas. Hay deberes mal hechos de las grandes, medianas y chicas. Hay tareas bien hechas de las grandes, medianas y chicas. Hay solidez en las grandes, medianas y chicas. Si hay solidez, tiene que haber liquidez. Ahora, si las aseguradas no tienen solidez, no van a tener liquidez y se van a tener que caer, esa es la realidad. Los pasivos por juicio y siniestro deberán incrementarse más aún por la reciente resolución. Recuerden que venían por inflación o por un índice que era de mantenimiento. Todo eso es un problema, un cóctel explosivo que necesita soluciones. Si usted es productor, asesor de seguros, asegurador o asegurado y se enteró por ahí o está mirando este programa, el mercado de asegurados está en problemas. Sí, sí, está en problemas. Hoy cumplimos con todo. Ahora, después, ¿cómo hacemos para cumplir lo demás? Ese es el gran problema. Algunas lo podrán cumplir, pero no todas. Ese es el gran problema. Lo que planteamos acá es darle liquidez a los que tienen solidez. Darle solidez a los que tienen liquidez. Es decir, darle liquidez a los que tienen solidez, que tienen efectivamente activos que se puedan hacer liquidez. Lo que se plantea es postergar la presentación de los balances trimestrales, suspensión de los vencimientos de los planes de facilidad de pago de la AFIP, derogar o postergar la actualización de pasivos y los planes que se le dio a la superintendencia a algunas compañías para actualizar sus capitales mínimos, herramientas para adoptar de liquidez al mercado, cuotificar las sentencias judiciales en 12 meses con una tasa acorde a la situación, postergar la sentencia o graduar las sentencias judiciales, que eso es necesario. Por otro lado, se necesita evitar o disminuir los embargos preventivos. Es una situación complicada. Imagínense que el gobierno que hizo lanzó una resolución, lanzó una normativa que fue clara y nadie le molestó. Los bancos no pueden cerrar cuentas ni pueden embargar. Listo, ya está. Y no se hace. Bueno, así de la misma forma tiene que pasar en el seguro. ¿Para qué? Para darle un marco de sustento a esta actividad que está un poquito complicada. Por otro lado, un fideicomiso de los premios Acoray y Cogranza Futura, que es una buena alternativa. Y después, dos temas importantes. Que el Poder Ejecutivo, con un DNU, trate de los controladores, Banco Central y Superintendencia, trasladen a los bancos que autoricen a que todo lo que tienen en custodia de inversiones, de plazo fijo y todo lo demás, se lo puedan dar en liquidez para afrontar todos los compromisos de cheques y compromisos exigibles continuamente hasta el 40% de lo que tienen en custodia. Es una medida que no estamos pidiendo un préstamo. Le estamos diciendo, dame la plata de la que tenés, dame un crédito para hacer compromisos y pagar. Y derogar esa resolución, el artículo 2031 de la 20.091, porque en este momento cerrada una aseguradora, no creo que sea lo correcto. Esto es lo que le tiene que suceder al mercado asegurador para que siga funcionando, para el bien del productor, pero también para el bien fundamental. Primero el asegurado que le paga el sueldo a todos los empleados, paga la comisión a todos los productores. Y también paga la rentabilidad y el mantenimiento de todas las aseguradoras. Hay que entender eso, la plata del asegurado es la que mantiene todo el mercado. Muchas gracias, nos estamos viendo.